En la pista, lote número 33, son 7 machos de levante, el peso total para ellos es de 760 kilos, el promedio para cada uno es de 109 kilos procedentes de Puerto Boyacá, la base es de 8 mil pesos por kilo, pesados a las 9 y 17 de la mañana, lote número 33.